Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Lexus modelo LC Black Inspiration y como dice aquí el título, la elegancia del color negro. Bueno, como sabemos la marca Premium de Toyota, o sea Lexus, estrena esta versión especial de su más espectacular coche Coupé que lo viste completamente de gala con una apuesta casi total por tonos oscuros y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el Lexus LC es uno de los coches Coupé más elegantes y llamativos de hoy en día y sus responsables lo tienen claro, por eso el deportivo japonés posee una buena cantidad de ediciones especiales que refuerzan esa sensación de elegancia y exclusividad. La última se llama Black Inspiration y toma como base la famosa Inspiration Series de 100 ejemplares que se conoció a principios de este año 2021 a la que se suma ahora una apuesta casi total por el color negro, o sea por el color negro, eso quería decir que llegará de manera exclusiva a Reino Unido. Bueno, el protagonista aquí es la pintura graphic black aplicada en la carrocería, sin embargo la gran diferencia aquí que existe es una técnica ya conocida con otras variantes especiales de otras automotrices, la sustitución del famoso acabado cromado por un color negro que ahora está presente en la parrilla, las carcasas de los espejos retrovisores, los marcos de los faros frontales y posteriores, entre otras piezas dejando únicamente el cromado para su doble escape. Bueno, este toque de color oscuro también está presente en su exclusiva llanta de 21 pulgadas que posee 5 radios, su techo de fibra de carbono y su alerón posterior también de carbono que completan su elegante estilo exterior. Mientras tanto, la sección interior presume de un completo equipamiento compuesto por unas butacas de cuero de alta calidad que posee ajuste electrónico con 10 direcciones, un sistema de sonido envolvente premium marca Mark Levinson con 13 altavoces, Head up display y otros añadidos presentes en el paquete LS Sport Plus Pack y bueno, también posee otros elementos de confort como un volante calefactable, apertura inteligente, asientos calefactables también y lo último en seguridad de la casa automotriz japonesa, el Lexus Safety System Mass. Bueno, como sabemos, en la sección mecánica este modelo se podrá solicitar tanto con la mecánica híbrida LC1500H que posee un bloque tipo V6 de 3,5 litros y tiene como potencia 359 CV como también el motor tipo V8 atmosférico de 5 litros del LC500 que tiene como potencia 471 CV. Estos dos poseen además un diferencial autoblocante de tipo Torsen y posee una suspensión adaptativa para garantizar un dinamismo de primer nivel. Por ahora, parece que este Lexus LC Black Inspiration se va a vender únicamente en Reino Unido donde se van a abrir los pedidos y se revelarán precios de cara para el próximo día 1 de noviembre. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.